Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más, más. Una persona, siete veces, era una locura. Y Jesús le dice, no, no solamente siete, sino hasta setenta veces siete, o sea, siete por setenta en un día. Le dio a entender a Pedro, vas a pregonar todas las veces que sean necesarias. No fue una sugerencia, fue un mandamiento. No fue dado por cualquiera, fue dado por Jesús. El rencor, ¿y saben por qué? Porque Jesús entendía que el perdón era más para el agraviado que para el que agravió. O sea, era más para la víctima que para el que cometió eso contra esa persona. Cuando vos no perdonás, sos vos el verdugo de tu propia vida. Vos sos la primera persona afectada por esa falta de perdón. El rencor es como una mochila muy pesada que llevamos en los hombros cuando tenemos que correr una carrera larga. No solamente es un problema el rencor, sino que contamina todas las demás áreas. Por ejemplo, una persona rencorosa tiene un corazón amargado. Cuando tiene un corazón amargado, nadie quiere estar con esa persona. Entonces contamina alrededor. Empieza a buscar culpables en gente inocente. Empieza a crearse una amistad. Y así podemos hablar. Eso es otro mensaje que voy a hablar un día de estos. Las características de una persona tienen un corazón amargado por culpa del rencor. Pero busquen en el diccionario qué es el perdón. Escúcheme bien. Diccionario. Esto no es la Biblia. Diccionario. Dice. El perdón es una liberación del resentimiento con algún ofensor. Miren bien lo que dice acá. Es la liberación del resentimiento. El perdón es libertad. Por eso puse la libertad en el perdón. Liberar. Es una palabra fuerte. Es una palabra hermosa. Es una palabra de esperanza. Libertad. Liberarse. Ser libre. Ser libre. Eso fue lo que hizo este rey movido por misericordia ante un siervo. Que es la parábola que Jesús cuenta inmediatamente después que Pedro le pregunta hasta cuántas veces hay que perdonar. Y esa sigue en la historia en Mateo 18.23. Siguiente versículo. Dice así. Los dos deudores. Escúcheme esta parábola porque vamos a desmenuzar la parábola. Dice así. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, con sus esclavos. La palabra siervo es una traducción romántica de la versión reinable era 60. ¿Por qué le digo romántica? Porque la palabra siervo literalmente viene de la palabra oulos que significa esclavo. Cuando la Biblia habla de siervo lo que le está diciendo realmente es esclavo. Cuando le dice a alguien señor lo que le está diciendo realmente es amo. Pero como no va a sonar tan bien entonces pusieron un sinónimo más romántico. Siervo. Pero lo que está diciendo acá el rey le llamó a sus esclavos y quiso arreglar cuentas con ellos. Y comenzando a hacer cuentas, dice el versículo 24, estamos en Mateo 18, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos. ¿Qué es 10 mil talentos? A este como no pudo pagar los 10 mil talentos ordenó a su señor venderle, porque eso era lo que se estilaba en esa época, venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, venderle a ellos como esclavo, a sus hijos venderles como esclavos, a su esposa venderle como esclavo, porque este tipo me va a pagar a mí. No es que se iba nomás la comisaría en una denuncia, no es que vos le mandabas un colacionado, no, eran esclavos hasta que le paguen todo. Entonces aquel siervo postrado se humilló, le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente le dio el tiempo que él quería, sino que le dijo, ¿sabes qué? Me tocaste el corazón, no me debes más nada. Aparte le estaba mintiendo, porque le dijo, dame paciencia y te voy a volver, ¿y cómo le voy a volver a ser un esclavo? Pero él sintió misericordia y le dijo, te perdono. No solamente te doy paciencia, te voy a dar una borrón y cuenta nueva. En otra versión de esta parte de la Biblia, dice que le debía miles y miles de monedas de oro. O, escuchen bien, porque hay versiones en la Biblia como la NBI, que es Nueva Versión Internacional, o NTB, que es Nueva Traducción Viviente, donde los números que salen en la Biblia son números que nosotros podemos entender. Viste que en la Biblia habla de repente codos, pies. Esas no son unidades de medida que nosotros conocemos. Pero en estas versiones dicen kilos, miles, metros, medidas, unidades de medida que nosotros conocemos. Y ahí dice que eran miles y miles de monedas de oro o 60 millones de monedas de plata. O sea, era una cuenta no difícil, imposible de saldar en toda su vida. No solamente este hombre, de todos los que venían después. Les voy a explicar por qué. Pero este siervo le pide tiempo para pagar algo que era imposible hacerlo. Y el rey no solo le da el tiempo, sino que su misericordia, mamá, ya le perdona todo. Y así es nuestro amado Dios, hermano. Contigo y conmigo nos da mucho más de lo que les pedimos o esperamos, o no. ¿Cómo nosotros podemos pagarle a Dios todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Cómo tu hijo puede pagarte a vos todo lo que Él o vos hiciste por ellos? No buscamos ni siquiera esa recompensa, lo hacemos por amor. Nosotros no le agarramos y tenemos un hijo, le voy a dar de comer bien, le voy a educar bien, para que cuando sea grande me salga, no sé, científico, médico, lo que sea, deportista, y me devuelvas todo lo que le di. Nadie piensa así, porque lo hacen por amor. Este hombre le perdona y así es Dios con nosotros. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios paciencia? ¿Cuántas veces le digo Señor, tené paciencia conmigo? Y no solamente tiene paciencia, sino que nos da toda. ¿Cuántas veces? Yo le pregunto a ustedes, ¿quién se siente perdonado por Dios? Acá, que levanten por las manos. Yo me siento perdonado por Dios. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué no podemos ofrecer el mismo perdón al ofensor? Y yo te garantizo que el que te hizo el daño fue mucho menos de lo que nosotros hicimos a Dios. Pero Él sí, pero Él es Dios y yo no. Pero sin embargo la Biblia dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Somos una nueva criatura. Nuevamente no te confundas. Yo no te estoy diciendo que vos le perdones porque se merezca. Te estoy diciendo que perdones porque te mereces. Me explico, ¿verdad? Así somos muchas veces nosotros. Le pedimos a Dios que nos perdone, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Como este siervo que fue tan perdonado. Y miren lo que cuenta su historia. Mateo 18, 28. Continuamos con el relato. Pero saliendo aquel siervo, el que fue totalmente perdonado por su amo, por su rey. Ayó a uno de sus consiervos, a su socio, a su compañero de trabajo, vamos a decirlo así. Que le debía cien denarios, cien denarios. Y haciendo de él, le agarró, le ahogaba, le agarró el cuello seguramente, como en ese dibujo. Diciendo, págame lo que me debes ahora. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, así como él hizo ante el rey. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. No solamente no le dio el tiempo que le pidió, por muchísimo menos que lo que él debía al rey. Sino que lo echó en la cárcel hasta que le pague. Eso es crueldad. Y por solo cien monedas de plata. Siendo que él debía 60 millones de monedas de plata. Y le mete en la cárcel. ¿Qué posibilidades tiene este hombre de pagarle su cuenta en la cárcel? Si no puede trabajar en la cárcel. Cien monedas de plata. No le perdonó. Pero él fue perdonado 60 millones de monedas de plata. Hagamos una comparación para posicionarnos. Vamos a irnos a lo actual. Es como que vos debes 60 millones de dólares. O de guaraníes. Ponlele en el monto que vos quieras. 60 millones de dólares guaraníes. Y alguien viene y te perdona ese monto. Saliste a la oficina. Y te encontrás con un prójimo que te debe 100 guaraníes. ¿Escucharon el monto, verdad? 100 guaraníes. 60 millones de viejos. Saliste afuera y te encontraste a alguien que te dé esa moneda de 100. Que ya creo que ni se ve más en el mercado. Y lo estrangulás en el cuello, ¿verdad? Y le metes en la cárcel. Así dice la versión. Dios habla hoy, justamente. No estamos hablando de 100.000 guaraníes. Estamos hablando de 100 guaraníes. 100.000 guaraníes. 100.000. Lógico que eso no es el cambio ahí. Si traemos esa moneda de plata o oro a nuestro tiempo, serían cifras ridículamente más grandes. E imposibles de pagar. Como ya lo había dicho antes. Era imposible. Cuando Dios, cuando Cristo hace esta parábola y cuenta esta parábola, pone esos montos ridículamente grandes. Para que vos entiendas la magnitud del perdón que Él te dio a vos. Era imposible. Cuando eso, el sueldo era un guaraní. O sea, un talento. ¿Cuántos años tiene que trabajar alguien que gana mensualmente un talento? Para pagar 60 millones. Es imposible. Pero cuando viene alguien que le debe 100, le mete en la cárcel. Esa es la maldad del hombre, hermanos. Discúlpenme. Hombre y mujer, no estoy hablando de género, estoy hablando de raza. ¿Somos así? Esta es nuestra historia. No solamente fuimos perdonados por Dios de cosas horrendas que hacemos, sino que también seremos perdonados de muchas más. Dios lo sabe todo. Él sabe lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer. Y Él dice que en la cruz murió por todos nuestros pecados. Los que hubo, los que había y los que hubiera venir. Es como aquel que perdona, vamos a hablar de la parte económica, y vos sabés que te va a volver a joder, discúlpenme la expresión. Te va a volver a engañar. Y no es lo de eso, te va y le prestás otra vez. Qué tonto que somos, ¿verdad? Dios es tonto, porque Él hizo lo mismo contigo. Ah, yo no te estoy diciendo que hago eso. No, no. Vamos a dar el perdón primero, después vamos a dar el otro. ¿Sí? Pero nosotros no queremos hacer eso con nuestro prójimo, ¿no? Y me dirán, pero pastor, vos no sabés lo que me hicieron a mí. Tenés razón, yo no sé. Seguramente no, pero el perdón no se trata tanto del ofensor, sino del ofendido. De mí. La libertad principalmente es para el que emite el perdón o pide disculpas. La libertad es más para uno que para el otro. Yo perdono, porque yo me merezco ser libre. Vivimos pendientes de nuestros agresores. De lo que nosotros vendíamos, amados. Vemos sus reyes y alguien, que andará esa estúpida. Pintas. Pendientes. Y vos pensás que en las redes sociales le va a alzar alguna desgracia y le pasó. No, lo mejor va a alzar. Aunque no estés viviendo así. Y te carcome. Porque duele. Si quieres, hay una cuestión médica, básica. Mi mamá me decía, famoso vos tenías una herida. Yo ahora tengo una herida, acá me estoy curando. ¿Y qué pasa con la cascarita esa que se va formando? Para proteger. Y los glóbulos, eso forma los glóbulos blancos que mueren. Como una capa de pus seca. Para que vos, adentro, se esté deformando. Se esté tu cuerpo sanando. Entonces, ¿qué hacen? Los niños se rascan. Se quieren quitar esa piel. Eso produce después cicatrices. Si vos querés que una herida sane, deja de tocarte. Eso es en lo físico, pero también en lo emocional. Hay veces que nosotros queremos que Dios sane nuestra herida, pero no dejamos de tocar esa herida. Y al que nos quiere tocar, igual que niños, igualito. Cuando yo le llevo a mi hijo a un hospital, cuando se corta, se daña, nos quiere que el doctor le toque, pero él sí puede tocar. El doctor es el que le puede sanar, pero él no le puede tocar. Yo sí puedo rascarme, arañarme, quitarme esa pileca. Dios puede sanar nuestra vida, pero no dejamos que él toque nuestras heridas. Pero nosotros nos pasamos tocando las heridas. Y después le decimos, Señor, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no paras de tocarte las heridas? ¿Y por qué no me dejas a mí a que las toque yo? Y ahí está el problema. Ahora, queremos ser como Dios. Ese es nuestro problema. Algo que aprendí en estos días, justamente, a través de un mensaje que escuché, ¿verdad? Es que cuando uno no perdona, lo que quiere decir, y escúcheme bien, indirectamente, es que somos más grandes que Dios. Somos más grandes que Dios. Más grandes y justos que su justicia. Es una herejía. Claro, Dios perdona, pero yo no. Yo sí sé diferenciar. Qué tonto que Dios va a perdonar, pero yo no. Yo soy vivo, yo soy viva. A mí no me van a hacer eso. Yo no sé cómo Dios perdona. Si a mí me hacen jamás, lo haría. Por eso no soy Dios. Si no, estamos todos muertos. Gracias a Dios, no sos Dios. Gracias a Dios, yo no soy Dios. Pero si no, no pasamos nosotros pidiéndole a Dios que nos perdone cuando nosotros no somos fácil de perdonar al otro. Y eso es peligroso. ¿Quiénes nos creemos nosotros? Para decir, yo no te perdono, pero que después exigirle a Dios que lo haga conmigo. Dios sí perdona a todos los pecados. Si hay un corazón arrepentido, humilde. Susana, no lo hago, dice la Biblia. Pero Dios te dice, no perdonaste, sino que yo te perdoné a vos. ¿Dónde está eso? Mateo 18, 31. Continuamos con la parábola. Viendo sus consiervos, o sea, viendo los demás compañeros, lo que este tipo le hizo a su compañero, le metió en la cárcel por 100 monedas, lo que pasaba, se entristecieron mucho de ellos. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Se fueron a contarle al rey, mi rey tecola, que vos le perdonaste tanto. Sí, me acuerdo. ¿Qué tal le va? Muy bien. Tanto que no le perdonaron a otro compañero, muchísimo menos de lo que vos le perdonaste a él. ¿Qué le dijo? Mira. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta parábola, miren, no se enojen conmigo. Jesús está contando esta parábola. Yo estoy repitiendo lo malo que Jesús contó. ¿Sí? Siervos malvables. No, es rencoroncito. O, ay, vos maldita. No, malvado. Malvada. Tanto te perdoné y tú no lo puedes hacer malo. Mala. ¿Qué nos pasa? Recibimos perdón, pero no queremos darlo de la misma manera. Qué egoísmo, ¿no? Al fin y al cabo no es acaso que todos ofendemos de alguna manera también. No, si alguien me ofende fue al propósito. Es más, calculó. Si yo hice fue sin querer. Qué irónico, ¿verdad? Los otros fueron premeditados. Lo mío fue sin querer queriendo, decía el chavo. Así fue. La Biblia dice en Santiago 3.2, no hace falta que busquen, pero sí anoten. Porque todos ofendemos muchas veces. Santiago 3.2. Repito. Porque ahí de repente no se puede interpretar bien. Vamos a leer un poco otra vez. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Ya está? Es el versículo. Busquen después. ¿Cuántas veces ofendemos todos? Muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces. Santiago 3.2. Ya se van a saber un versículo de memoria. Santiago 3.2. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos. ¿Por qué no podemos perdonar? Siervo malo, nos dice el Señor. Ahora, vamos a jugar la oración del Padre nuestro, por ejemplo. Que está en Mateo 6.9-13. También nos enseñó a orar Jesús. Que está en Mateo 6.9-13. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Acá viene. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Y perdónanos, como nosotros perdonamos a los demás. El problema es que actuamos así porque no conocemos a Dios en serio. Tenemos que conocer a Dios para conocer su voluntad. Y a Dios se le conoce por su palabra. Ahí encontramos su personalidad y voluntad. Pedimos su voluntad, pero no queremos hacerla. Pedimos que se haga su voluntad, pero que la use a otros, no a nosotros. Su voluntad es que perdones a otros como Él lo hizo contigo. Esa es su voluntad. ¿Te gusta su voluntad? Decimos traer el versículo, Pastor Mateo 6, 6 y 9, otro. Arráncanla en esa parte de la Biblia. No, eso no se hace con la Biblia, Pastor. Sí, pero en tu corazón ya lo hiciste. Es lo mismo que igual. Pasa de largo rápido. Rápido. Le acomodamos a Dios a nuestro gusto. Hay cosas que no queremos leer. Pero sabemos. Claramente esta bendita oración del Padre nuestro que Jesús mismo nos enseñó, nos dice eso y no lo hacemos. O somos o no somos cristianos. No podemos estar a medias. Si sos cristiano y decís seguirle a Cristo, vas a tener que hacer su voluntad. Ay, Pastor, pero vos decís, bueno, es fácil. No te estoy diciendo que es fácil. Va a ser doloroso, va a ser difícil. Por eso, porque es sanador. Y el proceso de sanación es doloroso. Es un proceso que duele, pero vas por buen camino. Lo que vale la pena, cuesta, es como un parto. Yo no soy mujer, pero me dijeron que es doloroso. Pero después de que termina, es lo más glorioso de todo. Nace el niño. Duele. Le maldecía al marido, a todos los enfermeros, le anotás su nombre para después mandarle a matar todo lo que vos quieras. Pero cuando nace el bebé, todo lo que viviste quedó en un costado porque esa gloria es otro nivel. El perdón también duele, pero el hecho de experimentar esa libertad no tiene precio. Ese saber que yo no tengo problemas con ahí. Ahora, si tienen problemas contigo, ya no es tu problema tampoco. En cuanto a ti depende, dice el Señor, estás bien con todos. ¿En cuanto a quién? En cuanto a mí depende. De mí. De mí. Las personas no perdonan y principalmente ni piden perdón porque son orgullosas. Ahí entra el orgullo. El peor pecado es el orgullo. El orgullo fue lo que le hizo caer a Satanás. El orgullo fue lo que le hizo caer a Danieva. El orgullo a Dios le da asco, dice la Biblia. Textual es palabra. Las personas orgullosas no reciben la gracia de Dios porque la Biblia dice que Él resiste al orgulloso pero da gracia ¿a quién? A lo humilde. Y necesitamos de su gracia, hermano. Y sin humildad no podremos recibirla. Su gracia nos perdonó, nos tocó, nos salvó. Con tu orgullo no vas a acceder a esa gracia tan necesaria para vivir. Dios es muy serio en cuanto a ponernos en cuenta con nuestros ofensores, hermano. Es más, ustedes saben que la Biblia dice que si tenés tu ofrenda para traer a la folie pero tenés algo contra tu hermano, dejándome a tu ofrenda en un costado, anda a ponerte de acuerdo con tu hermano y después vení a hablar después. Delicado. Y algunos me dicen yo por eso no ofrendo a los pastores. Viste que Dios es tonto, pues. El doble pecado de entrepágenes. No importa. Una gran pregunta. ¿Por qué hacemos lo que le corresponde solamente a Él? ¿Por qué nosotros hacemos solamente lo que le corresponde a Dios? ¿Y qué es, pastor? Condenar. Condenar. Y no hacemos lo que Él sí nos dio el poder de hacer. ¿Y qué es, pastor? Perdonar. Hacemos lo que no nos corresponde condenar, juzgar. Pero no hacemos lo que sí Dios nos pidió que hagamos. Perdonar. ¿Cómo? De Hebreo 10.30 anoten, no hace falta que busquen. Dice, pues conocemos al que dijo mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El juicio le corresponde solamente a Dios. ¿Quién te dijo que te sientes en la silla del juez? Pensar otra cosa es pensar que Dios no lo puede hacer, que Dios no es justo. Porque vos pensás que si yo le perdono se sale con la suya. ¿Quién te dijo eso? Les repito, el perdón no es para que el otro se salga con la suya. Es para que vos, vos sea bendecido. es el perdón. La venganza y el rencor es una irreverencia hacia Dios. Es una irreverencia. Es como decir Dios sé que tuya es la venganza pero ocurre que pensé que no castigas lo suficiente. Así que pensé que sería mejor tomar esta situación en mis manos. Tendré a ser muy suave Dios. Yo quiero que trae ¿Entienden cómo nos ponemos en una posición muy delicada? Nuevamente repito Dios es el juez y yo voy a ir terminando el mensaje no vayan a preocuparse no voy a ir muy largo ¿Cómo estamos por casa? ¿Estás bien realmente? ¿Tenés un corazón si yo tengo un corazón y si te nombro esa persona o esa situación ¿Qué reacción vas a tener? ¿Vas a crujir los dientes? Ay miren tanto Dios nos da que tendríamos que ser rápidos en perdón porque tanto nos bendice Ustedes saben como la justicia de Dios yo ya le expliqué mil veces y lo voy a repetir la justicia de Dios dice en la Biblia que no es la desgracia de tu verdugo o tu enemigo es la sobre bendición en tu vida a pesar del daño que te quisieron haber hecho un ejemplo señor quise hacer algo y me estafaron un millón te estafaron un millón si me robaron un millón señor bueno toma cinco porque te quisieron engañar con un millón pero así toma cinco te bendigo yo a pesar de que te quisieron perjudicar y te robaron ese un millón yo te di cinco esa es mi justicia pero nosotros somos muchas veces tan malos hermanos que vamos gracias señor por tu cinco y el un millón que me robó no es déjale yo sé lo que voy a hacer con él pero el señor me robó un millón pero te di cinco no pero él pues tiene todavía un millón mío pero tenés cinco sabes que señor déjalo más tus cinco pero quítale a ese uno somos tan locos discúlpenme la presión que somos capaces de dejar de recibir bendición con tal de verle mal al otro o no esta es mi justicia te quisieron perjudicar yo te voy a bendecir más de todo el perjuicio que te quisieron hacer sí 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 pero ese es mi problema déjame yo me acabo no pero no te sentí bendecido uno más fue el perjuicio cinco te devuelvo no te es suficiente sí sí está mucho más gracias señor pero déjale soltale porque sabes que tenés cinco en tu mano pero vos no puedes dejar de pensar en ese uno y no disfrutar del cinco que te estoy dando hoy sí me engañaron pastor pero hoy te di una nueva familia te levanté me conociste te amo me amás déjale perdonale perdonale soltale yo voy a tratar con él yo voy a tratar con ella cuánto te di cuánto te di cuánto te perdoné a vos también todavía no entendiste que quiero darte más pero tu corazón no está preparado para recibirlo quiero darte y cuánto en el caso de José José de Egipto es un caso perfecto de lo que el perdón de lo que el amor miren ese tipo agarro y pasó miles tratado de asesinar por su hermano vendido como esclavo injuriado metido injustamente en la cárcel ese tipo pudo haber anidado muchas cosas en su corazón pero el tipo tenía que ser nada más nada menos que gobernador del mundo él era el primer ministro de Egipto el hombre más poderoso del mundo después de Faraón ustedes imaginan un corazón totalmente roto enfermo en una posición de ese poder si Dios no trataba con el corazón de José y le ponía en el lugar que le puso sin tratar con su corazón él no hubiera sido de bendición él hubiera sido ¿saben qué? vamos a empezar a pasar factura ahora a ver quién me hizo hablar tráiganle a Potifar tráiganle a su esposa mentirosa búsquenle a mi hermano tráiganle a todo aquí no tanto Dios me dio que yo no puedo administrar mal soy tan bendecido me hizo prosperar en la tierra en mi aflicción me dio hijos Efraín y Manasés Dios me hace olvidar Dios me hizo fructificar en la tierra en mi aflicción esa era la traducción de los nombres de los hijos de José Efraín y Manasés significa Dios me hizo perdonar y Dios me hizo fructificar Dios me hizo tener éxito como yo voy a tirar todo esto a la borda por rencor cuando vinieron su hermano su hermano dice ven acá nos va a matar es José sí y le dijo José busquen José 16 perdón Génesis 16 no busquen ahora busquen después lean la historia de José y le dice José en un momento por qué tienen miedo acaso yo soy como usted le dice saben por qué le digo eso porque él sabía que si uno de ellos estaba en la posición de José hubiera cobrado venganza y le dijo yo no puedo hacer eso después de todo lo que Dios me hizo a mí por mí y dónde me puso yo vengarme no al revés tráiganle a su familia acá van a tener comida acá van a tener seguridad yo le voy a proteger mínimo después de todo lo que Dios me dio yo voy a estar tirando la borda enojarme con Dios después de todo lo que aguanté por amor a su nombre ahora voy a tirar toda la borda por venganza por rencor no no valen la pena disculpen la expresión elijan sus batallas pero fue muy duro lo que me hicieron sí ya sé muchas veces la falta de perdón aparte es orgullo también es la victimización un orgullo porque es bueno saber lo que me hicieron nadie más pasó lo que yo pasé en toda la eternidad entonces nadie puede entenderte y entonces vos tenés derecho a guardar rencor alguien te traicionó a Jesús le traicionaron todos no uno todos nadie estaba a vos te abandonaron a Jesús también inclusive en un momento cuando el pecado del mundo ya estaba sobre él en un momento dice padre padre porque me abandonaste porque en la presencia y en la santidad de Dios en ese momento no voy a estar ahí tu mejor amigo te traicionó a Jesús también era un amigo suyo amigo a que vienes le dice y le entregó con un beso su mano derecha le negó esa madrugada mientras él sufría tres veces hablaron mal de mí y de Jesús ¿saben cómo le decían a Jesús hijo de fornicación bastardo cuando él sanaba decía bueno esto le va a gustar a los muchachos ya inclusive hasta mis detractores van a decir bueno hizo algo bueno ¿saben qué decían los detractores? el espíritu de Belzebú o sea Satanás le sanó no fue Dios el hijo de Dios Satanás o sea no le entraba a ningún lado no había nada que le calce ese Jesús te dice perdona porque lo que yo te voy a dar es mucho más grande dice la Biblia según vaya prosperando tu alma van a ir prosperando todas las demás cosas ¿cómo está tu alma para que Dios te dé todo lo que le estás pidiendo? porque tu alma no esté preparada para recibir lo que Dios quiere darte Dios no te lo va a dar el alma de José fue probada David el rey David perseguido por Saúl perseguido por todo el mundo ¿qué hizo? cuando Jonathan muere y Saúl muere David llora por Saúl porque le perseguía y por Jonathan su amigo ¡qué loco! no solamente le perdonó sino que en ese instante él decía al fin murió ese loco que me trataba de matar no lloró cuando Absalón su hijo su hijo le hace el golpe de estado yo conté la otra vez en la prédica el domingo y los generales David le matan a Absalón porque él fue el que hizo el golpe de estado ¿qué hace David? llora por Absalón siendo que Absalón le traicionó ahora ya sabe ya porque David tenía a pesar de tantos errores así como hoy como yo inclusive peor que nosotros un corazón como el de Dios ¿qué tanto te hicieron que no podés soltar? ¿qué tanto te hicieron que sos capaz de devolver los cinco que Dios te quiere dar con tal de quitarles de uno a esa persona? ¿tanto así y no podés perdonar que Dios tanto quiere darte y no lo puedes hacer hasta que vos nos sueltes? yo no te digo que no te enoje que no te plaguee yo lo hago todos los días inclusive mucha gente que está cerca de mí saben que me plagueo por todo el mundo mi vecino mi vecino todavía hay que desearle el mal y eso no una vez se digo que voy a hacer esto pero no hago nada porque fue y Dios me dice ¿qué es lo que vas a hacer va a volver que ya te da no vas a hacer lo que yo quiero aparte lo que te doy es mucho más de lo que te pueden perjudicar aparte vos tienes que estar bien conmigo nomás entonces si tengo que estar bien contigo señor ¿por qué tengo que perdonar ese badulaque porque vos era peor que ella y yo te perdoné a vos y porque a mí me agrada busca mi sonrisa y sabes que me va a gustar a mí como decíamos mamá ¿qué querés que te regale por tu cumpleaños o el día la madre se acerca cuando éramos chicos y qué te decía tu mamá es que te portes bien que tenga buenas notas no 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 un regalo eso quiero pero en serio en serio en serio eso quería pero era más fácil comprar flores ay mamá no me dice lo que quiere ya te dijo ya buenas notas llega temprano no te portes mal no por eso dice no en serio yo soy papá hoy en serio en serio es el mejor regalón entonces voy a decir señor ¿qué querés que haga por vos perdoná yo entiendo es la onda romántica pero en serio ¿qué querés que haga por vos una obra una iglesia que construya perdoná obedeceme amá sana tu corazón ¿qué es lo que le podía dar a vos a Dios que Él ya no te dio ante a vos hay gente que tiene que perdonar a alguien hoy acá levanta las manos yo por ejemplo yo las dos manos levanto y tenía ocho como un pulpo levantadas las ocho manos ¿qué hacemos todavía sin soltar aquello que nos detiene porque te está atajando es una mochila pues si yo todo lo que logré todo lo que avancé en mi vida imagínate todo lo que hubieras conseguido si es que soltabas porque eso se llama gracia no mato a Dios yo quiero obedecerle a Dios ¿quién quiere obedecerle a Dios? amén entonces vamos a obedecerle a Dios yo quiero obedecerle a Dios yo quiero obedecerle a Dios yo quiero obedecerle a Dios